hola hola mi linda gente ya estamos en la playa ya llegamos a la playa el primer vídeo decía rumbo a plaza libertad en camino a la playa y ahora ya llegamos a la playa y estoy hablando fuerte porque hay música que nos va a dar copyright pero aquí les vamos a enfocar miren en este otro contenido ve aquí está toda la gente bañándose miren qué rico qué rico se están bañando ve sabroso sabroso en el mar la vida es más sabrosa miren qué lindo panorama estamos aquí ve ahí están disfrutando del mar yo ya me voy a meter a bañarme porque yo me voy a bañar ahora tempranito tempranito solo vamos a hacer este vídeo y nos vamos a bañar espero ojalá no me decopio este este musicón que se oye ahí verdad gracias por ese apoyo gracias por ver mis vídeos permiso gracias les agradezco mucho ese apoyo que me dan bastante bastante les agradezco muchísimo los quiero mucho mis lindos suscriptores por apoyar en ver mis vídeos me siento orgullosa y muy alegre de todos mis bellos suscriptores que están suscritos y los que ven mis vídeos y no se han suscrito suscríbanse porque para blanquita es muy beneficioso es un apoyo muy buenísimo aquí andamos demostrando alegría me siento alegre por estar aquí en este lugar hermoso disfrutando de un bonito ambiente escuchando el sonido del mar miren qué rico qué rico se mira qué rico qué esas olas aquí en la playa el majagüá los invito a mi linda gente que vengan a este lugar a darse un chapuzón en las olas a que el mar lo revuelque el agua salada es buena para la piel contiene concha nácar para la alergia y para las manchas de la piel miren qué olas más hermosas qué lindo qué lindo bellísimo miren que las aguas del mar los ríos los lagos son parte de nuestra naturaleza aquí usted viene a olvidar las penas se distrae dándose en su baño rico aquí no hay más de mar los ríos los que se descanseñan las penas se distrae aquí en su baño muy bien como se descanseñan las penas se distrae Gracias por ver el video Nos quedamos en un rato de silencio Para que escucharan las olas del mar Por esa razón, para que escucharan el sonido Espero que les guste este video, mi linda gente Dejen su like, compartan Y quizás saber si todo el día va a estar esa música No vamos a poder grabar porque me va a dar derechos de actor Y a mí me gusta pues que no me dé derechos de actor Me gusta hacer legal las cosas Un abrazo muy fuerte a todos los que van a ver este video Yo siempre digo que ustedes son muy importantes los suscriptores Son nuestros pilares de nuestros canales O sea, de mi canal ustedes son los pilares Sin ustedes no soy nada Si no vieran mi video y no se suscribieran, nada ¿Verdad? Pero como me lo ven Gracias, gracias Muy agradecida con ustedes Bendiciones, nos vemos en la próxima Bye Bye Gracias por ver el video.